Hola, mi nombre es Valeria Prieto Espino y el día de hoy les voy a hablar acerca de la historia de la PCR. Como introducción, la PCR es un método enzimático in vitro que permite la amplificación de una secuencia específica del ADN. Esta técnica se basa en el uso de oligonucleotidos, que luego de reconocer la secuencia complementaria en la molécula del ADN, son alargados cíclicamente, mediado por la acción del ADN polimerasa. Iniciando acerca de la historia, en 1983, Gary Mullis, un científico de Cetus Corporation, concibió la PCR como método para copiar el ADN y sintetizar grandes cantidades de un ADN específico. Posteriormente, en 1985, el equipo se presentó por primera vez en la reunión anual en la Sociedad Norteamericana de Genética Humana. Más adelante, ese mismo año, Science, una revista de la Asociación Norteamericana, para el avance de la ciencia, publicó los resultados en la primera publicación del proceso. Ahí les adjunté una imagen de lo que es el equipo. En 1986, los científicos Cetus aislaron la polimerasa TAC a partir de termos acuáticos, puesto que TAC no podía soportar altas temperaturas, se eliminó la necesidad de intervención humana durante su reacción, con la consiguiente felicitando y el acortamiento del proceso. Tenemos lo que hay, es un ejemplo de, bueno, una observación en fotografía, probablemente microscopía electrónica de lo que es el microorganismo termos acuáticos. En 1987, Perkin Elmer lanzó un ciclador térmico, un instrumento programado para regular la temperatura de una reacción, de modo que calienta o enfriar las muestras. Este avance minimizó la interacción humana. Para que puedan entender mejor el contexto acerca de lo que es un ciclador térmico, les invito a ver lo que es mi TikTok, en el cual les hablo acerca de los procesos y los requerimientos de una PCR. En 1991, la PCR estaba causando un revuelto en la comunidad científica, y en 1991, Cetus vendió los derechos de la PCR a Roche, que es una empresa que ahora es una gigante farmacéutica por 300 millones de dólares. En el año de 1993, pues se dio lo importante, la PCR recibió el premio Nobel de la química. Como algo interesante que les quise anexar, realmente hay muchos datos más importantes, adjunté los que normalmente son los de mayor importancia, pero quería comentarles acerca de este dato, en el cual Moulis, el científico que creó lo que es la PCR, el que dio la idea y lo llevó a cabo, Moulis negó lo que el VIH causara el SIDA, cuestionó las influencias humanas en el cambio climático, dio charlas en las que incluía imágenes de mujeres desnudas, e hizo comentarios machistas. Moulis rechazó a todos sus antiguos amigos y los menospreció, y mucha gente en ese momento de la historia mencionaban que en el año 1993, en el cual se le otorgó su premio Nobel, decían y comentaban que su actitud era debido a que el premio Nobel ya se le había subido a la cabeza, en el cual estaba afectando como que varias cosillas. Y muchas gracias, espero les haya gustado este video.